Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos transmitiendo directamente desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Mencionamos lo que pasó aquí hace 6, 7 años con respecto a cómo fue que mexicana de aviación la destrozaron. También sacaron todo el dinero, tanto accionistas como administradores, y todo con ayuda del gobierno, y dejaron sin jubilación, ni pensión, ni retiro, ni liquidación, a todos, a todos, a todos los trabajadores de mexicana. A los trabajadores se les despojó de su salario, de su dignidad, de sus prestaciones, y al gobierno le valió madres. Esto fue lo que pasó. Más de 100 mil personas quedaron a la deriva, sin saber qué hacer, sin tener a quién recurrir. Así que en la actualidad, ellos tienen donde estaban las instalaciones de mexicana, venden café, venden productos, venden todo lo que pueden para tratar de mantenerse y pagar un poco las pensiones y prestaciones de las personas que se quedaron sin empleo. Desgraciadamente, como buen malinchismo mexicano, en lugar de consumir lo nacional, los productos que valen la pena, ayudar a nuestros compatriotas, ¿qué hacemos? Los dejamos que queden solos, no los apoyamos. Como podrán ver, está vacío. No hay ninguna persona que esté consumiendo sus productos, pero sin embargo, volteamos del otro lado. Allí hay un Starbucks y lleno, lleno como siempre. En vez de que apoyemos a nuestros productores y a nuestros hermanos mexicanos, nosotros mismos los despojamos, no los ayudamos, los dejamos a la deriva. Entonces, ¿de qué nos quejamos de lo que dicen los extranjeros de nosotros? Ya sea Vladimir Putin, ya sea Donald Trump, ya sea quien sea. En parte tienen razón y nosotros no lo hemos ganado a pulso, ya que nosotros no somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, los dejo amigos. Recuerden, si los de abajo nos vemos, los de arriba se caen. Arriba mexicana de edición. La lucha sigue. Adiós.